Ay, cada quien tiene un deseo y una manera de tocar el cielo Yo toco el cielo cuando yo te beso y se me cumplen todos mis deseos Me han besado muchas veces, pero tu beso me cambió la vida Y te volviste tú mi amor eterno y me sacaste del infierno al cielo Bésame la boca, bésame la vida, dame un beso grande que me haga cosquillas Que me vuelvo loco cuando yo te beso, que me vuelvo loco cuando tú me besas Bésame los labios, bésame la risa, dame un beso grande que me haga cosquillas Que yo toco el cielo cuando yo te beso, mándame un besito aunque sea en una foto Quiero quererte, enamorarte, acariciarte por todas partes Juro que tú también me vas a querer, querer, querer Bésame los labios, bésame la risa, dame un beso grande que me haga cosquillas Que me vuelvo loco cuando yo te beso, mándame un besito así si en una foto Y así es el amor de Javier Bumbo y Marisol que me chiche Estas son las cosas de Wilfran, Patricia y Jackson, churistas en la capital Chepo González, Ricardo Enrique y Andri Zala Cada quien tiene un pasado con sus tristezas y sus alegrías Sé que ya vienen mis mejores días porque me siento seguro a tu lado Cada vez que tú me besas dentro del pecho nacen nuevos días Me siento tan contento tan seguro, por eso bésame cada segundo Bésame la boca, bésame la vida, dame un beso grande que me haga cosquillas Que me vuelvo loco cuando yo te beso, que me vuelvo loco cuando tú me besas Bésame los labios, bésame la risa, dame un beso grande que me haga cosquillas Que yo toco el cielo cuando yo te beso, mándame un besito así si en una foto Quiero quererte, enamorarte, acariciarte por todas partes Juro que tú también me vas a querer, querer, querer Bésame los labios, bésame la risa, dame un beso grande que me haga cosquillas Que me vuelvo loco cuando yo te beso, mándame un besito así si en una foto Rafa Narváez y Ali Guerrero, campeones de la radio Ay, bésame los labios, bésame la risa, dame un beso grande que me haga cosquillas Que me vuelvo loco cuando yo te beso, mándame un besito así si en una foto Ay, bésame los labios, bésame la risa, dame un beso grande que me haga cosquillas Que me vuelvo loco cuando yo te beso, mándame un besito así si en una foto Foto, foto Manuel y Adriana, el cariño de Andrés Pavón Santa Marta, la Bahía Oye, Luguito Rada, Freddy Mesa y Macay Estos son los del swing, puro Chirrimater Estos son los del swing, puro Chirrimater